hola feliz lunes cómo están oigan estoy muy emocionada porque ya empezamos los blogs más es hoy hoy es 30 ya mañana es primero pero para tenerles el vídeo ya el primero tengo un desastre en la cocina pero eso no quiero decirles ya me acordé que era qué opinan de la nueva intro a mí me encantó sé que podría estar mejor bueno no sé qué opinan ustedes a mí sí me gustó no soy experta haciendo intros pero ahí me esfuerzo un montón y busco vídeos para que me salgan bien con animaciones que no se vean tan mal entonces qué opinan y aquí está felita ya me tomé mi café hice ejercicio yo hoy estamos iniciando con todo y espero changuitos por favor en changuitos conmigo estar así toda la semana porque me quiero esforzar mucho quiero hacer mil pendientes que no he hecho y que he procrastinado entonces hoy vamos a hacer lo más que pueda tengo que está editando unos vídeos y espérame aquí está mi agua y voy a hacer de desayunar oigan ya a ver voy a hacer sanguches pero quería preguntarles algo y es que les digo que hoy amanecí mega ultra motivada pero según yo digo toda la semana voy a iniciar sí de verdad y luego un día amanezco desmotivada o sin ganas que es normal pero no sé cómo hacerle para no amanecer así tú tampoco tú tampoco sabes hoy está como sufre le encanta la ventana miri se come la comida de fea en vez de la suya pero bueno a ver vamos a hacer sanguches tengo un despapaya aquí en la cocina ah bueno les decía que hace amanezco días entonces no me gusta no me gusta no me gusta vean y ya creció un montón migui vean antes cabía casi en mi mano y ahorita ya sale un poco verdad ya 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 pues dejen de meterse oigan y mi esposo pidió jamón jamón de pollo pollo no sé y como somos pésimos con las medidas o sea porque acá no son como kilos y así son onzas pues nosotros decimos ah no es mucho y vean lo que compró no sé si se vea pero según no sé pero es chingo madral de jamón y así quedó hummus y esta salsita y aquí está el sándwich súper crujiente de mi esposo oigan y ya acabé bueno ya acabamos de desayunar y sacando algo debajo de la mesa adivinen que me pasó me di un golpe horrible horrible con la esquina de la mesa pero sí feo 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 y me dolió horrible y lloré un montón pero ya o sea es que me pegué justo aquí y me levanté fuerte o sea rápido y fuerte entonces me dolió y me voy a poner ya a editar muchos pendientes voy a anotar en mi libreta que está aquí todo lo que quiero hacer hoy para ir subrayando ese es un tip que siempre he visto y se los recomiendo y es que para tú sentirte que si haces algo en el día y así productiva anotar en una libreta en tu celular donde se te haga más cómodo los pendientes que quieras hacer aunque sean mínimos como sacar basura terminar tarea terminar editar video cargar ipad un ejemplo cosas que ni al caso pero que sí tienes que hacer entonces subrayarlo te va a dar la satisfacción de saber que si lo cumpliste y obviamente no pasa nada si no cumples todo pero te ayuda un montón a mí me ayuda o sea de que ver que si subrayar cosas aunque me hayan faltado algunas ver que si hay cosas subrayadas y que son varias me gusta y me gusta cumplirlas espero haberme explicado pero ajá ese es un tip que les puedo dar oigan ya pasó un rato ya edita unas cosas creo que ya quedó la intro ustedes ya la vieron pero yo aún no la acabo y quiero enseñarles que empezaremos ¿cómo se puede decir? como comida que te mandan hecha para comer ya a diario o sea que ya está preparada y así ya y tú ya no tienes que cocinar nada y encontramos un lugar que es aquí de Seattle son unas personas que supongo que pues son nuevos o no sé y vean son estos si son locales y ya te lo mandan tu comida aquí con estos hielitos y todo es reutilizable o sea tú les regresas esto y estos también y los empaques de comida son biodegradables y pedimos el plan que es vegano que es muy emocionante y ya te lo mandan así nosotros escogimos de lonche creo y te mandan dos nos mandaron por acá están los otros y nos mandaron seis tres para él y tres para mí y como les digo ahorita se los enseño súper bien se ve medio rico se ve muy muy saludable que es lo que no me encanta pero esperemos ser flacos al final del mes y esto nos llegó ayer domingo para tres días y el miércoles nos traen la otra mitad porque pedimos para cinco días entonces ya hasta el miércoles les enseñaré lo otro pero estos días les voy a ir enseñando lo de las comidas porque está padre que ya esté todo hecho porque así más rápido de cocinar y así más rápido ya no tienes que cocinar y todo eso y vean te dan esto también que tú escaneas aquí el código para ver bien las recetas y todo aunque ya vi que aquí dice de que lunes pero como quieren para ver qué ingredientes trae y cómo se come y ya aquí cómo lo puedes cocinar más bien cómo lo puedes calentar y todo lo de las bolsas utilizables y así y vean aquí está la ensalada y trae este aderezo y esta es la sopa de hombos con ¿de qué era la sopa mi amor? de la de coco oigan ya pasó un rato ya terminamos de comer y todo y tengo algo emocionante que enseñarles y es un calendario de albiento es de Target y es de 12 días estoy pensando si comprar otro de 12 para que sea literal todos los días pero no sé ya lo veremos más adelante pero sí no sé si abrir este porque es el primer día ¿ustedes qué opinan? ¿qué opinan? no sé o sea voy a quitar el plástico y voy a pensar si sí o no no lo sé no lo sé pero algo que quería contarles tenía yo una idea de yo hacerlo desde cero y yo ir comprando los productos o los la comida todo pero obvio iba a salir más caro y también no sé me dio algo porque quería comprar como productos productos y así pero me daba algo el hecho de que en pensar que eran demasiados envases que iba a utilizar entonces era como que sí quería por la emoción de probar algo nuevo y de comprar algo nuevo pero también me daba algo por estar generando tanto basurita entonces también por eso compré este de 12 les digo que voy a pensar si compro otro porque el otro que estoy pensando creo que está mucho más caro que este pero vi que los botecitos eran de plástico reutilizado reciclado suena mejor entonces estoy pensando estoy pensando ustedes díganme aquí en los comentarios qué opinan y qué opinan si abrimos hoy este vean pero acabo de decir que hasta mañana o sea en el vlog que sigue lo verán y también quería hablar de eso con ustedes qué bueno que lo menciono y es que estos van a ser los días que voy a subir según yo porque la otra vez me confundí doblemente y van a ser los martes, jueves y domingos ok haré lo posible y va a haber alguno por ahí video sorpresa pero estos días va a haber 100% video a menos que algo me pase pero esperemos que no entonces esperemos que todo salga bien y si pueda cumplir todo eso y todavía subir más de los que les estoy diciendo algunos días si va a haber diarios o sea como seguidos más bien no sé hablar algunos días si va a haber seguidos de un día el changuito es que lo puedo hacer mucho más seguido de lo que yo creo entonces a ver qué tal sale pero sí hasta mañana vamos a abrir este porque en realidad hoy es 30 y pues no verdad hasta mañana primero y vamos a seguir decorando todavía me quedan un par de luces entonces a ver qué dónde los ponemos no se me ocurre y también acuérdense ya les me expliqué que voy a intentar hacer lo más divertido que pueda en mi vida pero como estamos encerrados no sé si lo vaya a lograr pero voy a intentar hacerlo entretenido enseñarles cosas postres e ideas y todo no sé todo lo que se me ocurra y crea que para que crea que tan interesantes espero que sí changuitos que sí o sea para mí van a ser interesantes y por eso lo voy a hacer entonces espero que para ustedes esté interesante y sí ahorita vamos a ver qué más hacemos me voy a poner a terminar la intro yo sigo dándole con eso perdón pero es lo único que tengo que hacer hoy y así ok oigan y para cenar porque morimos de hambre nos bueno yo me preparé unas cositas de arroz saladas con hummus y mi esposo galletas reeds con hummus igual hola oigan ya no hice nada más nada más cenamos como ya vieron y ya sería todo por este vlog espero que les haya gustado estoy muy emocionada en que voy a intentar con lo de los vlogmas pero pues esperemos si llega a subir por lo menos los días que les dije gracias por haber llegado hasta aquí si llegaron hasta aquí bonito día o noche o lo que sea nos vemos pueden suscribirse si es cierto ya se casi se me olvidó pueden suscribirse darle like y seguirme en mi instagram si quieren y nos vemos el siguiente vlog chau